¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¡Menos asesores! ¡Más profesores! 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 ¡Menos asesores! ¡Menos asesores! ¡Menos asesores! ¡Menos asesores! Que la detenga, son una mentirosa, bárbara peligrosa, ya no la puedo ser. Por paz, que la detenga, se han robado a los profes, se han robado la escuela, no te han dejado nada. Sí, 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 la pública está aquí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 la pública está aquí. Sí, 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 la pública está aquí. Sí, 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 la pública está aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Corre esperanza! 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 ¡Tenéis todas las carteras todavía!